Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Peroncho, ¿viste la sandalia que usó Mayra Mendoza para ver el discurso de Alberto? ¿Qué? ¡Uso sandalias! ¿Y qué quiere que use? ¿Ojota? ¡Alpargatas! Si es peronista que use alpargatas. Estas son algunas de las noticias del día. La presentación de una querella criminal contra los responsables del endeudamiento con el FMI durante el gobierno de la úlcera de hamaca paraguaya, anunciada por Alberto, le hizo a la oposición lo mismo que el 31 de diciembre les hace al reto de la persona. Les hizo cambiar de agenda. Dejaron de denunciar vacunas VIP para ver si pueden explicar dónde están los 44 mil millones de dólares que les prestó el FMI. Very important fugadores. Los economistas reposeriles, ex ministros evasores y hasta la titular del PRO, Patricia, fui al fondo porque pensé que era fondo blanco, Bullrich, se dedicaron a explicar por qué se decidieron a tomar los 44 mil millones de dólares. Pusieron más excusas que Taurino haciéndose la víctima. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Ahora se chiste con el Zodíaco? Bueno, es el primero que hago. ¿Y cómo sabe que es el primero? Bueno, porque soy virginiano. Lo cierto es que la oposición fue tan rápida reaccionando contra la denuncia de fuga como lo fue para fugar lo que se está denunciando que fugaron. Coherencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, calificó al endeudamiento como totalmente irresponsable. Desde la oposición dicen que el hecho de haber firmado el préstamo con una corbata como vincha, slips de trompa de elefante y crema yantillí en los pezones no necesariamente puede ser interpretado como una irresponsabilidad. Patricia Bullrich aseguró que no vamos a dejar que este gobierno haga un juicio tipo soviético. ¿Lo qué? ¿Soviético? ¿Cómo es un juicio tipo soviético? ¿Qué? Los jueces no se sientan, se quedan como bailando como cosacos mientras toman vodka. No, si fuera con vodka, Patricia estaría de acuerdo. No hay tal cosa como un juicio tipo soviético, Patricia. Ustedes cometieron un crimen y nosotros vamos a buscar el castigo pertinente para ese crimen. ¡Crimen y castigo! Ahí está, Dostoyevsky, juicio tipo soviético. ¿Ves que son soviéticos estos mapuches iraníes? El que no apareció a defender el préstamo fue el que firmó el préstamo, Nicolás Dujovne. Está más escondido que esa mitad del gabinete de Alberto que nadie conoce. ¿Viste que hay algunos que nadie sabe quiénes son? Los que sí salieron a defender fueron Hernán Lacunza, Guido Sandleres y varios macristas más. Varios macristas más parece como la descripción del gobierno de Chubut, ¿no? Arcioni y varios macristas más. Es que Arete y varios... no, esa no. ¿Qué dicen? Que el préstamo era la única forma de cubrir déficit fiscal y pagar deudas pasadas. Pero el propio Dujovne se jactaba apenas había asumido de que podía pedir mucha plata porque el país estaba desendeudado. Además, ¿pagando deuda nos dejaron más endeudados que nunca en la historia? ¿Quiénes son? ¿Yo pagando la tarjeta de crédito? También dicen que las decisiones de política económica no pueden ser judicializadas. Pero son la misma fuerza política que llevó a juicio a Cristina Fernández por la venta de dólar futuro. Es decir, una decisión de política financiera. En fin, bueno, la deuda no sale de un repollo, dijo Sandlery. Es cierto, no sale de un repollo, sale de un regato. Un poquito de historia de la deuda. El gobierno de Cambiemos apenas entró, abrió el mercado de capitales indiscriminadamente. A lo macri, es decir, a lo bruto. Libra entrada y salida de capitales. Para ellos eso es la libertad. Onda, pueblo argentino, voy a avanzar ejerciendo mi libertad de fugar todos mis capitales al exterior haciendo así. Si en el camino se quedan sin laburo, es culpa de usted. A usted voy a acercarme haciendo esto. ¿Cómo va a ser tu culpa? Consecuencia inmediata. Una espectacular suba en el déficit comercial. Cero inversiones. Pura especulación financiera. ¿Cómo se financiaba el déficit cambiario resultante? Bueno, tomando deuda externa. Los primeros dos años tomando deuda de fuente privada. Cuando los acreedores privados vieron que la economía macrista iba en picada. Y sí, puro salame, ¿cómo no ver en picada? Dejaron de prestarle plata. Ahí el gobierno del prepucio de Sofa le empezó a pedir al FMI. Quisieron apagar un incendio con nafta. Que además de ser la peor manera, es la más cara. Quisieron rescatar al Pite Álvarez con Paco. Quisieron sacar a flote al país con un salvavidas del DIPI. O sea, de plomo. El gobierno de la reposera semiparlante financió el déficit fiscal en pesos con un préstamo del FMI en dólares. O sea, dolarizó el financiamiento público interno. Nos endeudó hasta la larreta. La poronga. Además, fue el préstamo récord del FMI. ¿Qué pasa si pedís como auxilio el préstamo más grande de la historia del FMI? Bueno, no despertás mucha confianza, ¿no? Porque se supone que el auxilio es del tamaño del problema. ¿O no? Si pedís como auxilio la enciclopedia británica, no es porque tenés un problemita que puedas solucionar con un pequeño Larousse ilustrado. Muy retro eso, Peroncho. ¿Qué carajo es un Larousse ilustrado? Nadie sabe. Bueno, probemos con esto. Si pedís auxilio a todos los vengadores, Iron Man, Thor, Hulk, el Capitán América, la Viuda Negra, los Guardanes de la Galaxia, Pantera Negra, Ant-Man, todo eso. Y bueno, es porque se te complicó mucho la cosa. No es que alcanza con que venga el hombre araña solo. Ahí va. Ahí está. ¿Te gusta ir más actualizado? Entonces, cuando dejas tan en evidencia que se te cae todo a pedazos, se acelera la fuga de capitales. Porque nadie deja los muebles en una casa que se cae. Así se fugaron, solo por las vías comprobables, 86 mil millones de dólares en solo cuatro años. Y mira vos, qué casualidad. Entre el préstamo de 44 mil millones de dólares del FMI y el final del gobierno del Aragán Fugador, se fugaron 45 mil millones de dólares. El préstamo entró, agarró mil millones de dólares más y salió. Ni lo vimos. El FMI no financió obra pública, no financió inversiones del sector productivo. Financió el 99% de la fuga de capitales. Eso, en mi barrio, se llama complicidad. En realidad le decimos flor de culiado, pero eso no se puede decir al aire. Hoy se cumple un año del primer caso de COVID-19 detectado en Argentina. Feliz cumpleaños, chetos de mierda que trajeron este virus. ¡Eh, perocho, para un cacho, para un cacho, no sea tan resentido! Un test argentino detecta qué pacientes de COVID-19 necesitarán terapia intensiva. Para la salud, esto cuenta como una política peronista, es decir, como un gran avance. Se trata de un chip diseñado por la empresa G-Sense Video Tech, que contó con el apoyo económico del Estado. Esto es lo que pasa cuando la plata de Todes es invertida con responsabilidad y no fugada a Panamá. Digo, para que se note la diferencia. El dispositivo permite detectar en 5 minutos si un paciente está en proceso de desarrollar una tormenta de citoquinas, que es una de las mayores causas de mortalidad vinculadas al virus. Tormenta de citoquinas me parece un gran insulto. No era hora de cruzarme con algún macrista en las redes. ¡Eh, Peroncho, planero de mierda! ¡Salí de acá, tormenta de citoquinas! Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Si lo querés ver gratis, lo ves gratis, porque creemos en la justicia social. Si nos podés dar una mano para fortalecer nuestra independencia económica, entra a peroncho.ar. Ese es un gesto de soberanía política. Las tres banderas las tenés ahí. Bueno, podés hacer un aporte a la gorra o mejor aún, suscribirte para que ese aporte sea mensual. Sale por débito automático. Pones un 500, por ejemplo, que es una nada. Dos gotas en asta. Se te debitan por mes y nos ayudás a hacer esto todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y cómo haces para escribir chistes todos los días? Hago humor con el macrismo. El macrismo para un humorista político es como un chino abierto a las 24 horas. Siempre hay algo. También podés leer el código QR con tu teléfono, el código que tengo por acá. Y si querés hacer una transferencia bancaria, atención, nuestro CBU, el alias del CBU es Cristina.Bence. Es hermoso. Hasta te dan ganas y pone plata. Si vivís en otros países, recordá que está la gorra internacional vía PayPal. Aceptamos toda la moneda. Clarín es un cirujano sexópata. Si no te está operando, es porque te está culeando. Lo decimos todos los días. Como el tema ahora y por fin es la deuda tomada por Macri, Clarín saca de la galera un análisis de la deuda demostrando que aumentó en los últimos 15 años. O sea, Cristina dejó el país desendeudado. La deuda se fue al carajo en los 4 años de Macri. Pero bueno, esos 4 años están dentro de los últimos 15 años. Así que Cristina tiene la culpa. Alberto viaja hoy a Bariloche para visitar la empresa estatal INVAP, que durante 4 años estuvo más cajoneada que causa contra Milagro en la Corte Suprema y que ahora vuelve a fabricar radares. Esa es la buena noticia del día. Este país me hace acordar a mí cualquier domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Porque de a poquito se está recuperando. La facha del día vuelve a ser Sandra Pita, que había escrito en Twitter durante el discurso de Alberto, hay que pisarlos cuando volvamos. Pero bueno, se ve que lo pensó y se rectificó. Mirá la rectificación. Me rectifico por lo de ayer. No hay que pisarlos. Hay que aplastarlos como cucarachas roñosas que siempre reaparecen para hundirnos más en la anomia. Ja, ja, viene tranquilo el macrismo ahora. Bueno, o sea, no van a llevar a Carolina Píparo, candidata presidenta, para que nos pise como a motociclistas, van a llevar de nuevo a Mauricio Macri para que nos aplaste, como nos aplastó los sueldos. El boludo del día es Jorge Lanatta, a quien le deseamos pronta recuperación porque está internado. Bueno, nosotros no festejamos enfermedades. En serio, no lo festejamos. Yo ya venía enfiestado desde antes, o sea, no es que esté festejando esto. Bueno, Jorge Lanatta dijo esto que vas a ver ahora y por suerte hay gente como Sergio Chousa que lo pone en evidencia. Muchas gracias a Sergio Chousa porque en la edición de hoy usamos mucho material de su cuenta de Twitter. Síganlo a Sergio en Twitter. Nunca mencionó a los muertos por COVID en ningún lugar del discurso. En este tiempo, personalmente, he sufrido con cada fallecimiento. Para mí, quienes perdieron la vida en la pandemia nunca fueron números o estadísticas. Siempre fueron seres humanos, con historias personales y afectos. Otra vez, manifiesto aquí mi acompañamiento para quienes han perdido un ser querido. Martín Guzmán le dio una cátedra y un paseo a Luis Novaresio. Vean esto. Pero, Luis, ¿no te parece que nosotros debemos, como sociedad, debemos revisar lo que pasó, que le generó un enorme daño a la Argentina? Recordemos que con el Fondo Monetario Internacional se tomó un préstamo que fue un récord histórico. Por monto, por plazo, sí. Un acuerdo de 57.000 millones de dólares de los que se embolsaron 45.000 millones de dólares. Que no se utilizó para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país y, por lo tanto, la capacidad de repago y hacer frente a ese préstamo. Es un espanto. Ahora, yo te digo, después de que el presidente dijo lo que dijo el Fondo, que fueron cómplices de Macri, ¿hoy probaste llamarla Cristalina Giorgieva? Bueno, justamente voy a tener una reunión cuando esté en Washington en marzo, pero no es que uno tiene que... Ah, pero decís al Fondo, fueron cómplices, le dieron los 57.000 millones para que ganen las elecciones y tenés que ir a negociar. Es como mojarle la oreja al que tenés que pedirle una ayuda. Pero no es que le vamos a pedir una ayuda, el Fondo es responsable también de lo que ocurre en Argentina. Hay responsabilidad compartida. El Fondo le prestó a un gobierno, de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político, fue un préstamo para apoyar la campaña del presidente anterior, a costas de su... que terminó el pueblo argentino sufriendo. Las cosas hay que decirlas con franqueza. Mirá si porque estemos negociando no nos vamos a decir a las caras las cosas como son. Eso fue así. Eso fue un error en donde hay responsabilidad compartida. También hay respeto. Y trabajamos de una forma constructiva, con todo el staff del Fondo Monetario Internacional, con el cual hemos ido logrando progresos importantes en alcanzar entendimientos mutuos. Y otro aplauso para este tuitazo de Fiorella. Esto es lo que ven los dólares antes de ser fugados. Una belleza. Milagro Sala lleva 1873 días privada y legalmente de su libertad. Hay más de 30 víctimas del lawfare y la persecución mediática y judicial macrista que siguen siendo presos políticos en Argentina. Vos porque no vivís en Jujuy y no sabés nada de lo que pasa en Jujuy, Peroncho. Salí de acá, tormenta de citoquinas. La Nación publicó una foto de Mayra Mendoza mientras seguía el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y tituló el increíble living kirchnerista de Mayra Mendoza. A nosotros lo que nos parece increíble es Mayra. Pero bueno, eso es otra cosa. Nos vamos. Nos despedimos de la emisión de hoy con el top 3 de cómo saber que un living es kirchnerista. Número 1 En un living kirchnerista todos los muebles están al frente porque está peleado con el fondo. Este es el top 3 de cómo saber que un living es kirchnerista. Vamos al número 2. En un living kirchnerista hay un sofá con aguja e hilo para que los que se sienten se suturen el orto. Este es el top 3 de cómo saber que un living es kirchnerista. Vamos al número 3. Cuidado si entras a un living kirchnerista y querés ir al baño porque desde un living kirchnerista no pasarán al baño los que especulen sino los que se la jueguen. Top 3 de cómo saber que un living es kirchnerista. Tenemos un extra por supuesto. Este es el número 4. En un living kirchnerista hay unidad de criterio en la decoración. Unidad básica. Y la seguimos por supuesto. Top 3. Cómo saber que un living es kirchnerista. Puesto número 5. En un living kirchnerista no se puede hacer una bernizage pero sí una Sergio bernizage. Todo es firme. Top 3 de cómo saber que un living es kirchnerista. Estamos muy manijas así que este es el número 6. En un living kirchnerista la gente no habla. Persuade. Estamos hablando de un living kirchnerista. Pusimos el número 6 y tenemos que hacer el 7 y el 8. Obvio. Este es el puesto número 7. Cómo saber que un living es kirchnerista. En un living kirchnerista los muebles no están organizados. Están unidos y organizados. Ahí nomás. Puesto número 8. En un living kirchnerista siempre está prendido el equipo del sonido. ¿Para qué? Para escuchar la más maravillosa música. Y vamos cerrando. Top 3. Cómo saber que un living es kirchnerista. Llega el puesto número 9. En un living kirchnerista no hay estantes flotantes. No señor. Porque todo se apoya sobre las bases. Y este sí que es el último. Top 3. Cómo saber que un living es kirchnerista. Nos vamos con el puesto número 10. Un clásico. En un living kirchnerista sentarte en el sillón no te provoca sueño. Te propone un sueño. Así termina esta edición de Peroncho Delivery. Larguísima se hizo, ¿no? Bueno, perdón Ulises. Volvemos porque somos peronistas y siempre volvemos mañana y mejores. Por favor, por favor, comenta. Compartí este video. Dale me gusta. Pone ahí la campanita. Estimula el algoritmo como si fuera la actividad industrial. Y vos, un gobierno peronista. Si te gusta este noticiero. Y si podés, entra a peroncho.ar y danos una mano en la gorra virtual para seguir haciéndolo todos los días. Cuídate. No le des motivo de festejo a Diego Leuco. Soy Emanuel Rodríguez. Peroncho. Rodríguez por parte de mis hijes. Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Hasta mañana. Salida acá, tormenta de citoquinas.